Carolina y ya está casada así que ya no creo que ahora vamos a hacerlo a Dios hermano yo creo que el señor merece lo mejor de usted en esta mañana amén eso yo lo he creído que Dios merece lo mejor de nosotros de cada uno de nosotros toma asiento yo creo estoy convencido que Dios merece lo mejor de cada uno de nosotros cuánto dicen amén dígale el que está a su lado no importando no pero dígale no importando por lo que estés pasando o por lo que haya pasado o lo que tengas que pasar pero Dios sigue mereciendo lo mejor de ti alguien está aquí conmigo creo eso estoy convencido de eso hoy quiero sembrarte quiero regalarte una palabra hoy quiero bendecir tu vida en esta mañana con una palabra de parte de Dios amén hoy en las iglesias casi a nivel mundial los domingos algunas iglesias le llaman culto de poder o domingo de unción o no sé qué título le ponen los domingos a los cultos pero yo digo para mí que todos los cultos son de poder cuánto dicen amén todos todos porque la palabra de Dios viene acompañada de poder entonces yo quiero compartir una enseñanza o una palabra contigo y quiero que esta palabra sea de gran pero gran pero gran bendición a tu vida porque sé que de una u otra manera pasas por situaciones cuánto dicen amén de una u otra manera pasas por pruebas circunstancias adversidades y de esto de esto ninguno de nosotros no podemos escapar a lo ninguno de los que estamos aquí uno la verdad de un modo y otro de otro pero todos pasamos por algún tipo de situación amén si quiero que vayas conmigo por favor al libro de pedro capítulo 4 la primera carta del apóstol pedro capítulo 4 en el versículo 12 primera carta de pedro capítulo 4 en el versículo 12 cuánto lo tienen amados no sorprendáis del fuego de prueba que va sobrevenido como si alguna cosa extraña extraña os acontecido a los acontecido a los acontecido a los acontecidos a los acontecidos a los acontecidos a los pero gózate en medio de las situaciones difíciles si no gozados si no gozados por cuanto sois participantes de los padecimientos de cristo voy a repetir nuevamente esto amados no os sorprendáis del fuego de prueba que va sobrevenido como si alguna cosa extraña extraña os aconteciese si no gozados por cuanto sois participantes de los padecimientos de cristo para que también en la revelación de su gloria os gozéis con gran alegría si sois vituperados por el nombre de cristo sois bienaventurados dile al que está a tu lado si está pasando por algo por causa de cristo eres bienaventurado porque el glorioso espíritu de dios reposa sobre vosotros ciertamente de parte del mundo él es blasfemado pero por vosotros es glorificado así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno pero si alguno padece como cristiano voy a repetir esto pero si alguno padece como cristiano no se avergüence sino glorifique a dios por ello porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de dios y si primero comienza por nosotros cual será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de dios y si el justo el justo con dificultad se salva en donde aparecerá el impío y el pecador de modo que los que padecen según la voluntad de dios voy a repetir esto es muy importante que la iglesia pueda entender esta parte de modo que los que padecen según la voluntad de dios encomienden sus almas al fiel creador y hagan el bien alguien está aquí conmigo voy a repetir un poco de esto antes de arrancar con el mensaje me hubiese gustado que usted pudiese leer en esta mañana los textos pero esperemos en dios que para el próximo culto lo proyecte es muy importante entender lo que decía el apóstol pedro dice que cuando estés pasando pasando por diferentes tipos de prueba no te sorprendas como si cosa extraña te estuviera pasando cuánto pasan por prueba cuánto han pasado por un momento difícil cuánto pasan por adversidades circunstancias ataque aló dígale que está a su lado todos entonces el apóstol pedro enseña y dice no te sorprendas por eso como si cosa extraña estuviera pasando en tu vida no si no dice mejor siéntete bienaventurado y gózate porque dios te está haciendo participante aló dios te está haciendo participante de los padecimientos de cristo jesús y dice si alguno padece no lo haga como un homicida no lo haga como un ladrón no lo haga por entrometerse en lo ajeno aló porque hay gente que padece por esto por meterse en problemas que bueno aquí no hay suegra en esta mañana mentira la suegra la amamos pero no se meta por entrometerse en lo ajeno dice el apóstol pedro aló si alguno padece como cristiano gócese dele la gloria a dios aló si alguno padece como cristiano por causa de cristo dice el señor gózate por eso porque dios te ve desde el cielo como una persona bienaventurada como una persona favorecida cuando dice la biblia que el señor tomó a una mujer llamada maría aló lo primero que le dijo bienaventurada eres mujer muy favorecida eres aló entonces dios nos ve desde el cielo a nosotros dile al que está a tu lado cambia tu manera de pensar dile 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 cambia tu manera de pensar y podrás cambiar tu manera de vivir ahora dile esto cambia tu manera de ver la biblia si tu no cambias tu manera de ver la biblia tu manera de cambiar y tus pensamientos no pueden ser transformados cual es el problema de hoy por hoy de la mayoría no digo que todo de la mayoría de los creyentes y de la mayoría de los cristianos que no pueden entender y comprender escúchame bien esto que las pruebas Dios las usa para madurarte para que crezcas para que te fortalezcas para que alcances otros niveles espirituales alguien me estará entendiendo que cuando Dios permite que tu pases por eso no es para que te vayas de la iglesia no es para que diga no voy más a la célula no voy más no voy a orar más no, 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 no el problema ha sido diga conmigo los predicadores nosotros como pastores como apóstoles ponga el ministerio que quiera evangelista tenemos una responsabilidad con Dios la biblia dice que nosotros le vamos a rendir cuenta por la ley del Señor por lo que Dios puso en nosotros entonces yo he creído que nosotros tenemos que enseñar bien pero que pasa muchas veces yo quiero compartirte un versículo está en el libro de Filipenses capítulo 1 en el verso 29 por eso te dije que me gustaría que tuvieran los textos porque así puedo avanzar ahora tengo que venir a leer amén pero yo quiero sembrarte esto léelo si traiste biblia porque en Panamá no usan biblia ven el proyector acá no pasa eso yo quiero regalarte y sembrarte este versículo en tu corazón vámonos al libro de Filipenses capítulo 1 en el verso 29 por favor vamos a leerlo dice porque a vosotros dile que está a tu lado a mí y a ti a ti y a mí porque a vosotros o es concedido es concedido a causa de Cristo no solamente que creas en él aló vamos a leerlo nuevamente porque a vosotros es concedido a causa de Cristo no solamente que creas en él sino también que que iglesia sino también que padezcáis por él no solamente Dios te llamó Dios te escogió Dios te trajo una iglesia solamente para que creas en Dios no solamente Dios te trajo o te dio una capacidad o te dio un don o te dio un talento o te dio un grado de fe solamente para que creas que él te puede bendecir no solamente para que creas que él te puede abrir puertas no solamente para que creas que él te puede sanar no solamente para que creas que él te puede prosperar dar un negocio alguien me estará entendiendo hoy en esta mañana no solamente Dios te toma para que tú puedas creer en él que él puede hacer todas las cosas que para él no hay nada imposible que para el que cree todo le será posible no solamente Dios no te escogió para que creas esto sino Dios te escogió para que tú padezcas por él usted lo leyó conmigo dice que hay otra traducción que habla en el lenguaje a usted dice Dios no solamente te ha dado el privilegio de que creas en él sino también te dio el privilegio de que padezcas por causa de él entonces padecer por Cristo es un privilegio que pasa con el cristiano cuando está pasando una situación un problema un momento difícil de una vez piensa todo lo malo y que estoy haciendo para que me pase esto ay señor tiene que ser que ando mal delante de aló pregunto ¿Hoc andaba mal delante de Dios? aló ¿Hoc andaba mal delante de Dios cuando el mismo Dios le dijo a Satanás no has considerado a mi siervo Job justo íntegro perfecto apartado del mal yo no veo a Job que estaba pecando no veo a Job que estaba haciendo algo malo pero Dios permitió diga conmigo permitió que a Job le pasaran diferentes tipos de pruebas y circunstancias a su vida alguien está aquí conmigo para que Job pudiese entender también que no era solo para que él creyera que pudiera ser bendecido porque que pasa en las iglesias muchas veces venimos con el concepto a la iglesia Dios me va a bendecir Dios me va a abrir puertas Dios me va de una casa Dios me va de un carro Dios y Dios y Dios y el problema son de los predicadores porque hoy por hoy solamente se predica de prosperidad que Dios te va a dar y que Dios esto y que Dios lo otro y cuando se van a levantar predicadores que prediquen que tenemos que padecer por causa de Cristo porque hoy por hoy pocos son los creyentes que están dispuestos a padecer por Cristo a pasar situaciones difíciles por Cristo a salir de su comodidad por causa de Cristo alguien me estará entendiendo en esta mañana poco yo le dije que hoy yo iba a bendecir tu vida con este mensaje yo te dije que Dios me dijo bendice a mis hermanos bendice a mis hijos regálale esto alguien está aquí conmigo hoy poco se escucha predicar de esto en las iglesias lastimosamente entonces el creyente se le ha metido y sembrado el chip Cristo la prosperidad Cristo te abre puertas Cristo se hizo pobre Cristo por aquí Cristo por allá Cristo por este entonces ya el creyente cuando Dios no le abre una puerta se desanima ah bueno eso no pasa aquí porque aquí enseñan bien cuando dicen amén entonces cuando Dios no sana a alguien se quiere ir de la iglesia cuando no le cambia al esposo cuando no le cambia al hijo cuando esto cuando lo otro ya se quieren ir cuando dicen amén y si está recibiendo diga ayayay eso es conmigo no porque cuando la palabra viene a una iglesia viene con un propósito es mi palabra que sale de mi boca dice el Señor que no volverá a mi vacía sino que hará conforme el propósito ha sido enviado entonces muchas veces tenemos este chip y hoy tenemos que sacárnoslo hoy tenemos que cambiar la manera de ver la Biblia hoy tenemos que cambiar la manera de ver porque las cristianas ven el padecer como que wow como que algo que es malo algo que que estoy haciendo algo que andaré en pecado algo aló porque también muchos predicadores han caído en el error que si un hermano le está pasando que si un hermano es porque anda mal cuánto dicen amén y te lo puedo mostrar con la Biblia los tres amigos de Jod se fueron a él y estuvieron siete días y no se atrevieron a proferir palabras porque dice que el dolor de Jod era tanto pero tanto y que entre ellos comenzaron a hablar y dice que habrá hecho Jod para que le pase esto cierto o falso amado que estará haciendo Jod te vas a tener que arrepentirte porque porque hiciste para que Dios alguien está aquí conmigo dígale al que está a su lado los pensamientos de Dios no son tus pensamientos y sus caminos no son nuestros caminos vamos a hablar de esto ahora la Biblia habla de un Saulo de Tarso ¿cuántos lo conocieron? bueno yo no lo conocí he oído hablar de él me ganaron entonces habla de un Saulo de Tarso aló que dice que este hombre había estudiado en los mejores colegios era una persona que tenía negocio un empresario aló era una persona capacitada para ocupar cualquier puesto en el gobierno ¿cuántos dicen amén? pero se estaba metiendo con los cristianos lo estaba azotando lo estaba metiendo en la cárcel participó en la muerte de Esteban alguien está aquí conmigo y iba con cartas firmadas de los magistrados de este tipo de personas entonces va camino de Damasco porque al cristiano que encontraba lo iba a meter en la cárcel alguien está aquí conmigo pero yendo al camino dice la Biblia que repentinamente del cielo desciende una luz y este hombre cae al suelo y queda ciego alguien está aquí conmigo y entre esto que le está pasando dice Señor ¿quién eres? y Jesús dice soy Jesús el que tú te estás metiendo duras cosas es darte cosas contra el aguijón aló y miren lo que pasa ahora Pablo dice Saulo dice ¿qué quieres que haga? dice bien vete vete a la calle tercera de Damasco y entra a una casa y yo enviaré a alguien y te dirá que tú vas a hacer aló y comienza este hombre a meterse en un ayuno comienza este hombre a orar un hombre que antes estaba metiendo con los creyentes ahora comienza a ayunar ahora comienza a orar alguien está aquí conmigo y viene Dios y entonces habla con Ananías y le dice Ananías ve a la calle tercera en Damasco que hay un hombre llamado Saulo de Estarzo que él está orando anda para que recobre la vista y cuando él escucha hablar Ananías de Saulo dice señor yo he escuchado que él mata a los cristianos yo he escuchado que él azota y mete nada tú me vas a enviar a mí allá aló tú me vas a enviar a mí allá y el señor le dijo anda y ve porque instrumento útil me es él para llevar mi palabra delante de los gentiles y delante de los reyes anda y ve porque yo le voy a demostrar a él cuánto tiene que padecer por causa de mi nombre un hombre con dinero un hombre con mucho conocimiento un hombre intelectual te estoy diciendo que los pensamientos de Dios no son tus pensamientos te estoy diciendo que tus caminos no son los caminos de él alguien está aquí conmigo él tenía planes él tenía sueños él tenía alguien me estará entendiendo y Dios vino y le cambió todo eso ahora Dios lo toma Dios lo llama para que padezca por causa de Cristo y si hoy tú estás en la iglesia se lo debes a tres personas a Dios al Espíritu Santo a Jesús y a un hombre que estuvo dispuesto a padecer para que tú estuvieras en la iglesia porque el llamado que Dios le hizo a Saulo era para que llevara la palabra a los gentiles en cual tú entras y yo entro yo era gentil alguien me estará entendiendo y por causa de que hubo un hombre dispuesto a padecer hoy existen las iglesias hoy nos congregamos en una iglesia hoy adoramos en una iglesia que te quiero decir con esto Dios necesita gente de esta iglesia que esté dispuesta a sacrificarte Dios necesita hombres y mujeres dispuesta a negarse a sí mismo dispuesto a padecer para que otros se salven para que puedas llegar a otros lugares para Dios poder utilizarte pero cuando yo no entiendo esto me quejo murmuro peco en contra de Dios porque no estoy entendiendo lo que está pasando en mi vida yo te quiero decir de parte de Dios si no entiendes nada silent please silencio por favor no hables no le digas a Dios no le preguntes a Dios no dejes que tu lengua te haga pecar alguien me estará entendiendo déjalo trabajar entonces este muchacho o este señor tenía plan y Dios le quitó todo y le dio un llamado para que padeciera el cual lo describe en el libro de Corintios capítulo 11 él describe los padecimientos de un apóstol habían apóstoles en ese momento que se estaban vanagloriando alguien está aquí conmigo que estaban diciendo que ellos hacían y Pablo se enoja con ellos y le dice mire 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 como si estuviera loco yo le voy a hablar a ustedes son descendientes de Abraham yo también son israelitas también yo son fariseos también yo son estos también yo ahora como si estuviera loco te hablo en padecimiento más que ustedes en peligro de río peligro de muerte peligro de las naciones peligro entre falsos hermanos en desvelos en ayunos en persecuciones descolgados azotados en la cárcel alguien está aquí conmigo y usted sabe que le dijo a la iglesia de Gálatas pero yo me gozo por todo lo que estoy padeciendo porque lo estoy haciendo por causa de ustedes alguien está aquí conmigo alguien que alabe a Dios en esta hermosa mañana dice yo me gozo yo me gozo me gozo por lo que estoy padeciendo hay hermanos que están pasando por cosas y ellos piensan que son los únicos que pasan búsquenme en la Biblia por favor señora arregla esto en el nombre de Jesús en el otro culto vamos a hacer lo posible escuche esto en la primera carta de Pedro capítulo 5 búsquenme alguien que se pare entre el pueblo y me lo lea a voz en cuello primera de Pedro capítulo 5 el verso 19 hoy tu manera de cambiar hoy tu manera perdón de ver la Biblia de ver las cosas tienen que cambiar en esta mañana alguien Dios te quiere transferir y te quiere llevar a otros niveles pero si no cambias Dios no lo puede hacer primero de Pedro 5 9 que dice alguien un valiente por favor que me ayude porque si subo y bajo voy a adelgazar y mi esposa me deja me quiere gordito en la fe sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo wow miren lo que dice la Biblia estos mismos padecimientos tienes que entender que se van cumpliendo en los hermanos en todo el mundo a veces cuando nosotros estamos pasando por algo creemos que somos los únicos y que los otros no pasan cuando la Biblia dice que en nivel mundial todos los hermanos pasan por algo por eso que Jesús dijo antes que siguieramos a él cada uno cargue su cruz cada quien tiene que llevar su cruz alguien está aquí conmigo cada quien va a pasar por cosas por momentos por situaciones dile al que está a tu lado tú no eres el único entonces cuando caemos en esto y no entendemos la Biblia caemos en el error nadie me llama nadie me visita nadie quiere saber de mí nada más me llaman cuando necesitan algo aló cuando tú piensas de esa manera no has entendido a tu Dios no has conocido a Dios dile dile al que está a tu lado te falta mucho te falta te falta porque cuando no entendemos esto iglesia vuelvo y le repito los responsables somos los predicadores porque hemos basado el evangelio puertas abiertas carro casa la gloria y la Biblia dice que ey y el padecer donde lo vas a dejar él dice que no te concidió el privilegio solamente de que creyeras en él no sino que también te da un privilegio de que padezcas por causa de Cristo pero el padecer nadie lo quiere hacer eso lo obviamos alguien está aquí conmigo por eso que léeme el versículo 10 ahora primera de Pedro capítulo 1 eh 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 en antes tú leíste el 9 cierto léeme el 10 por favor ven párate hermano más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo después que hayáis padecido un poco de tiempo el mismo os perfeccione a firme fortaleza pulo pulo mira mira de nuevo repítelo más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo después que hayáis padecido un poco de tiempo el mismo os perfeccione a firme fortalezca y establece mire lo que dice el mismo el mismo después después ahora quiero hablarte el después del padecer alguien está aquí conmigo porque cuando vemos el padecer en nuestra vida o el pasar por cosas creemos que es lo peor que está pasando no hacemos que wow y no hemos visto que es un privilegio hermano entonces hoy si tú no cambias esa manera de ver las pruebas si tú no cambias la manera de ver tu situación hermano no vas a poder entender que Dios te dio un privilegio que no tienen los ángeles es de padecer por Cristo en la tierra alguien está aquí conmigo el poder padecer por causa del reino de los cielos no es malo el padecer por Cristo no es malo la gente lo ve como lo peor de esta tierra como que que me está pasando que yo he hecho hay gente que dice que yo he hecho por amanecer esto bueno la Biblia dice en el monte de la bienaventurosa capítulo 5 del libro de Mateo bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación aló no dice que es malo dice bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación entonces es malo pasar no es bueno ahora bien vamos a hacer un paréntesis en esto no podemos decir que ando en desobediencia y ando en cosas que a Dios no le agrada y que Dios me está probando esa es mentira del diablo Dios te está disciplinando te está dando en la cabeza para que te corrige una cosa es probarte y otra cosa es alguien está aquí conmigo es disciplina no podemos coger las cosas porque hay gente que dice ay yo estoy pasando por cosas pero por qué examínate si tú sabes que no estás haciendo las cosas correctamente si tú sabes que no obedeces que no te sujetas que quieres hacer lo que a ti te da la gana alguien está aquí conmigo no me vengas a decir a mí que tú estás padeciendo por causa de Cristo no estás siendo disciplinado por Cristo si alguien está aquí conmigo y por eso que las puertas no se te abren y por eso que no puedes ver la mano de Dios en tu vida y por eso que no hay un crecimiento alguien está aquí conmigo hermano entonces tenemos que estar claro una cosa es disciplina y otra cosa es pasar por diferentes tipos de pruebas pero por causa de Cristo hay gente que cuando hablan mal de él y andan diciendo cosas se comienzan a defender si que yo voy a una hermana y le voy a decir a esa hermana más de cuatro cosas aló para que ella vea quién soy yo porque no sabe con quién se está metiendo no ha entendido a Dios y la Biblia dice hey siéntete bienaventurado cuando hablen cosas de ti mintiendo porque nuestro galardón es grande grande en el reino de los cielos porque así hicieron con los profetas que vinieron antes que nosotros o sea que hablen de nosotros mintiendo no es malo es bueno alguien está aquí conmigo pero asesiórate que sea mintiendo que lo que digan no sea verdad porque si es verdad entonces tienes que arrepentirte y pedir perdón pero si es mentira no te enojes no te molestes no vayas a reclamarle a nadie dice Jehová peleará por nosotros y nosotros estaréis tranquilitos como un corderito como hizo Jesús que Jesús padeció por cada uno de nosotros y dice la Biblia que ni tan siquiera abrió su boca cuanto alaban a Dios por esto al ojo pero la Biblia dice en primera de Pedro lo que leyó el hermano en el verso 10 que si tú padeces si tú padeces por un tiempo por un tiempo el mismo te va a firmar el mismo te va a establecer alguien está aquí conmigo el mismo te va a guardar el mismo el mismo alguien está aquí conmigo pero primero oiga lo que dice la Biblia primero tienes que 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 padecer para que esto se cumpla en tu vida para que Dios te pueda afirmar para que Dios te pueda establecer para que Dios primero tú tienes que pasar por diferentes tipos de cosas un día entendí que la fe que no era aprobada no puede ser confiada por Dios la fe que Dios no prueba como el oro dice la Biblia que no puede ser confiada por Dios Dios no le va a confiar algo a alguien que primero no lo haya procesado que primero no lo haya aprobado porque si Dios le entrega algo a alguien que no ha procesado existe el peligro de que las almas se le pierdan porque cuando vienen los momentos difíciles patita pa que te tengo me voy esto está duro esto no es para mí alguien está aquí conmigo pero cuando Dios te ha procesado y Dios te ha hecho pasar por diferentes tipos de cosas alguien está aquí conmigo entonces venga lo que venga usted se va a mantener creyéndole a Dios venga lo que venga usted va a avanzar en medio de las tormentas venga lo que venga usted va a confiar en el Dios de la gloria alguien está aquí conmigo pero primero dile al que está a su lado primero para que las cosas de Dios se den en tu vida tienes que pasar por algo que bonito fuera que yo llegara a la iglesia porque yo soy guapo y que Dios dijera Rodrigo ten ten y que pasó entonces con la sangre de aquellos que estuvieron dispuestos a dar su vida por Cristo que pasó con aquellos que estuvieron dispuestos a ir a la cárcel y que lo decapitaran que pasó con aquellos que estaban dispuestos a que lo echaran a la fosa de los leones que lo tiraran al fuego ardiente o sea donde quedan esos hermanos alguien me está entendiendo entonces Dios no hace acepción de personas Dios no es injusto Dios no va a quebrantar su palabra por nada ni por nadie ni porque tú tengas entendimiento conocimiento sabiduría ni porque seas un profesional ni porque seas la mamá de Tarzán o el papá de Tarzán no nada de eso alguien está aquí conmigo nadie se va a poder saltar el proceso de Dios y dile al que está a su lado cómo cuesta cómo cuesta hermano hay cosas que van a pasar en nuestra vida que no vamos a entender pero no no intentes entender a Dios en esto déjalo trabajar hey a veces tú dices pero yo oro y le pido a Dios y no 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 dice que cuando él está en silencio es porque él está trabajando déjalo trabajar no te metas tú sigue haciendo lo que te mandaron a hacer tú solamente sea obediente haz lo que tenga y Dios se glorificará alguien está aquí conmigo aunque no entienda dile al que está a tu lado aunque tú no entiendas ahora lo comprenderás después Jesús le dijo a su discípulo pero hay cosas yo quiero que tú te vayas con esto en esta mañana hay cosas que Dios te va a permitir ver y hacer pero primero tienes que padecer hay gente que quiere unción hay gente que quiere ver la gloria de Dios hay gente que quiere ser usado como fulano y sultano pero no saben por dónde ellos han pasado alguien está aquí conmigo que puede entender esto hay gente que dice wow yo quiero ser como Joyce Mayer la mujer yo quiero ser como Wanda Rolón yo quiero ser como fulana yo quiero ser como sultana yo quiero ser como estudia la biografía de esas mujeres primero vamos a ver si te da gana entonces de ser como ella porque cuando la gente comienza a ver dice esto está duro alguien aquí conmigo entonces hay cosas que Dios va a hacer en tu vida hay cosas dije en esta mañana hay cosas que Dios va a hacer contigo va a hacer en tu vida en tu matrimonio en lo que tenga que hacer pero primeramente él te está dejando para ver cuál es tu actitud cómo te comportas en medio de las pruebas cuáles son tus pensamientos en medio de las circunstancias alguien está aquí conmigo alguien que me pueda entender en esta mañana entonces alguien que me busque por favor en el libro de romanos capítulo 8 versículo 17 por favor vámonos a este pasaje romanos capítulo 8 versículo 17 te dije que te iba a bendecir con este mensaje amén vamos a leerlo desde el versículo 15 15 verso 15 dice así pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor aló sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos a Abba Padre el espíritu mismo mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y si hijos y si hijos también herederos herederos de Dios y coheredero con Cristo si es que padecemos juntamente con él para que juntamente con él seamos glorificados alguien está aquí conmigo la Biblia cuando hay gente que cuando escucha esto y esto pasa en los congresos y le dicen aleluya porque el mundo la creación está guardando la manifestación de los hijos de Dios y los hijos de Dios aleluya gloria a Dios aló recibo eso pastor en el nombre de Jesús pero sigue leyendo mejor sigue leyendo lo que dice abajo dice si es que padecemos juntamente con Cristo cuando tú padeces juntamente con Cristo el espíritu de Dios le da testimonio a tu espíritu de que tú eres hijo de Dios y si hijo de Dios entonces serás coheredero de la gracia de Dios pero cuando va a pasar esto cuando primero yo padezca juntamente con Cristo alguien me estará entendiendo porque así juntamente también seré participante de la gloria de Cristo pero que pasa hoy en día la gente no quiere padecer la gente no quiere pasar por nada si están pasando por algo que he hecho que no he hecho mejor me voy esto no es para mí no voy a aló pregúntale al que está a su lado estás entendiendo algo hoy Dios te está regalando algo hoy yo entendí un día que la Biblia es un tesoro cuánto dicen amén y siempre va a salir misterios siempre Dios revelará su palabra siempre Dios yo creo que esta mañana hay personas que vinieron con ese pensamiento alguien está aquí conmigo por qué a mí y por qué me pasará eso a mí y por qué por acá y por qué por allá pero al oír esto van a decir hey espérate estoy entendiendo que él me está haciendo participante de su padecimiento y si soy participante de su padecimiento seré participante de su gloria alguien está aquí conmigo no puede venir gloria no puede venir unción no puede llegar a otro nivel si primero no pasa por ahí alguien está aquí conmigo dígale al que está a su lado primero esto no no dígale primero es esto para que luego pueda venir lo otro si tú no estás dispuesto a pasar por esto cómo puede llegar lo otro a tu vida alguien está aquí conmigo si no estás dispuesto a pasar por ahí cómo tú puedes llegar a otro nivel cómo Dios te puede dar cosas cómo Dios te va a confiar el reino cómo Dios te va a entregar cosas y primero Dios te quiere ver diga conmigo ahí vamos a ver a algo otra 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 historia dice la biblia que un niño que su mamá como no tenía dinero lo puso a la orilla de la quebrada ¿aló? y el niño se fue en su canasto pero vino la hija del faraón y le perdón la criada de la hija del faraón y vio este niño que era muy hermoso y fue donde la hija del faraón y le dijo mira me encontró un niño bonito precioso y dice tráelo vamos a adoptarlo y comenzó ese niño a ser estudiado en los mejores colegios que había acuérdense era la hija del faraón del que mandaba y comienzan a darle una buena enseñanza comienzan a darle una buena educación a Moisés y bueno y Moisés comienza a crecer lástima que no esté en los textos y comienza Moisés a crecer pero yo quiero que usted se vaya conmigo a la Biblia ahora abra su Biblia en el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 22 versículo perdón 24 25 y versículo 26 el que lo busca primero me dice por favor para que lo pueda leer el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 24 versículo 25 y versículo 26 alguien lo tiene amado lo tienes ponte de pie y leelo amado que los hermanos te oigan por la fe de Moisés hecho ya grande rehusó llamarse hijo de la hija de faraón escogiendo antes de ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los derechos temporales del pecado teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios porque tenía puesta la mirada en el galardón alguien entendió esto este niño está creciendo una de las la mejor familia que había en ese entonces está siendo educado está siendo llevado a los mejores colegios estudió en los mejores colegios alguien está aquí conmigo ahora bien pero él va creciendo y cuando él crece y Dios le hace el llamado alguien está aquí conmigo y Dios le hace el llamado entonces dice la Biblia que ahora siendo grande ahora siendo grande teniendo dinero teniéndolo todo teniendo la mejor educación ahora siendo grande dice que ahora él decidió voluntariamente dejar de ser llamado el hijo de la hija del faraón y prefirió gozar de los padecimientos de Cristo alguien está aquí conmigo prefirió ser vituperado juntamente con el pueblo de Cristo que gozar de los deleites pasajeros que este mundo le ofrecía alguien me estará entendiendo prefirió gozarse padecer juntamente con el pueblo de Cristo que ser llamado el hijo de la hija del faraón alguien está aquí conmigo en esta mañana hoy por hoy yo veo hermanos de la iglesia a un líder que descuidan el llamado que dejan el ministerio que dejan la célula por cosas de este mundo por trabajo por esto por lo otro al ojo entonces nadie quiere padecer por Cristo y la Biblia dice la Biblia dice que en una ocasión querían apedrear a Moisés por una mala decisión que tomó y los israelites iban a apedrear a Moisés y la gloria de Dios descendió sobre el tabernáculo y derramó Dios la gloria sobre Moisés y ninguno se atrevió a alzar la mirada porque la gloria estaba resplandecida en el rostro de Moisés si tú quieres gloria si tú quieres unción si tú quieres ver a Dios otro mayor nivel dile al que está a tu lado padece está dispuesto sacrificate algo que tengas que hacer por otro entonces lo que está vendrá vendrá no espera recibir cosas si primero alguien está aquí conmigo dile al que está a tu lado esto no se trata de mucha palabrería yo veo cristianos que se saben la Biblia de aquí para allá de allá para acá y conocen tanta Biblia pero a la hora que tienen que pasar por momentos difíciles pero a la hora que tienen que pasar por circunstancias pero a la hora que tienen que demostrarle a Dios que lo ama se quieren ir de la iglesia quieren soltar la célula quieren dejar el liderazgo alguien está aquí conmigo te dije que iba a bendecir tu vida no con carro no con casa no con puertas abiertas no es que Dios está necesitando hombres y mujeres dispuestas porque el dijo en su palabra y será predicado este evangelio del reino hasta el fin del mundo y entonces entonces vendrá el fin que te estoy diciendo con esto Dios necesita hombres y mujeres dispuestas a llevar su palabra hasta los confines de la tierra que cuando Dios te pida tu casa si hay hermanos que dejan a Dios por una casa tú crees que se la van a entregar si Dios lo llama y le dice bueno envíame a fulano y mándamelo para África y mi casa que tantos años trabajé tanto que me maté para comprar ese carrito tanto que ay yo no voy a dejar esta cosa y quien me va a sostener quien me va a dar allá allá voy a llegar de cero aló pero te voy a decir algo en el nombre de Jesús vamos a dejarlo para el final porque te voy a soltar una palabra que Dios me decía en la mañana dile esto a esta iglesia alguien está aquí conmigo hay hombres que estuvieron dispuestos a padecer por causa de Cristo Pablo padeció por causa de Cristo pero cuando usted mira la historia de Pablo es el único de los apóstoles que pudo abrir iglesias iglesias que pudo formar discípulos que escribió trece cartas paulinas alguien está aquí conmigo que Dios comenzó a usarlo y llevarlo delante de los reyes y librándolo de alguien está aquí conmigo porque la Biblia dice que Pablo dijo que las aflicciones del tiempo presente no se compararán a la gloria venidera que es en Cristo Jesús él estaba pasando él estaba siendo perseguido lo metían a la cárcel lo azotaban pero él dijo estoy convencido que las aflicciones de hoy de lo que a mí me está pasando no se comparará alguien puede decir esto conmigo no se comparará con la gloria venidera que viene de parte de Cristo a mi vida no se comparará así que si tengo que padecer por causa de un tiempo ya no lo vea como una carga ya no lo vea como que ay Dios mío ahora quien podrá defenderme porque ya el chapulín colorado se murió aló ahora quien podrá ayudarme no 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 siéntete solo alaba simplemente alaba si estás llorando alaba en la prueba alaba alguien está aquí conmigo si estás sufriendo alaba porque tu alabanza él escuchará Dios va al frente abriendo camino rompiendo cadenas sacando espinas él abre puertas nadie puede cerrar alguien está aquí conmigo si tienes que llorar llora en la presencia de Dios si tienes que sufrir sufrir con Dios si tienes que padecer que sea con Cristo porque al final el que ríe de último ríe mejor vamos a poner dos ejemplos de esta iglesia el apóstol llegó a Santiago era su vecino yo era su vecino y me invitaba a la iglesia y cuando yo veía que no tenía nadie yo iba a ir para la iglesia no tenía nada no tenía luz no tenía comida no tenía ropa no tenía nada 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 y andaba vendiendo cosas con tanque por ahí para pagar la iglesia yo lo conocí así era nuestro vecino aló pero estuvo dispuesto a pagar un precio criticado hablaban mal hoy día Dios lo está bendiciendo cuántos dicen amén la pastora ajena cuántos la conocen su pastora veinte años atrás de ese negrito regañón aló usted sabe cuántas regañas se ha mamado de ese señor de su apóstol y de mi apóstol no es fácil alguien está aquí conmigo y siendo criticada aún la familia misma criticada de los cristianos criticada es que no tiene nada todos los días metía en iglesia ahora Dios le está dando una casa hermosa Dios le dio un buen carro Dios está haciendo maravilla aló pero primero tienes que qué pero ese es el pedacito que los cristianos quieren que los cristianos quieren saltarse pero con Dios no te lo puedes saltar ese no es el juego del brinca la soga no aquí con Dios si quieres ver su gloria aquí con Dios si quieres ver su respaldo aquí con Dios si quieres ver cosas tienes que estar dispuesto si la voluntad de Dios así lo requiere aguantar y soportar un poquito que aunque te duela tú dile señor tú sabes que me cuesta tú sabes que me duele pero te amo voy a seguirte alguien está aquí conmigo alguien está entendiendo esto termino con esto por eso que el apóstol Pablo decía en el libro de Filipenses capítulo 3 en el verso 7 cuantas cosas eran para mi ganancias la he estimado toda como pérdida por causa del amor de Cristo y aún todas las cosas lo tengo por basura con tal de ganarme a mi Cristo alguien está aquí conmigo todas las cosas por basura todas las cosas con tal de ganarme a Cristo y entonces cuando va donde los filipenses le dice oiga miren esto no se lo digo porque yo estoy en escasez no es por eso sino que yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación se ha aprendido a vivir humildemente como tener abundancia por todo y para todo he sido enseñado como para padecer como para tener alguien está aquí conmigo entonces la iglesia es una universidad la iglesia es un colegio donde tú vienes a aprender alguien está aquí conmigo donde tú eres enseñado a través de los ministros y de la palabra para que luego tú puedas decir como Pablo de Tarso que no es porque no tengamos sino que hemos aprendido a gozarnos cualquiera que sea nuestra necesidad que bonito es servirle a Dios cuando tienes tu nevera llena de comida la cena llena de cosas tú corre te quedaste limpio pero voy al cajero y saco así quien no le sirve a Dios que bonito es brincar y saltar cuando tú sabes que en tu casa no te falta nada aló pero Dios quiere que brinques y saltes cuando no hay Dios quiere que Dios brinques y saltes cuando no tienes para esto para lo otro para cosas que tú quieres para cosas personales Dios quiere que tú brinques y lo alabes y lo adores como el Rey de Reyes en los momentos difíciles en los momentos de prueba en los momentos que tú piensas o sientes que vas a volver ahí es que Dios quiere verte adorándolo porque hacerlo de la otra manera sería sumamente fácil hasta limpio lo hace de esa manera ¿alguien está aquí conmigo? entonces aún en los matrimonios aún en los hogares no han entendido a Dios a veces cuando hay andan contentos andan con la sonrisa colgate andan por la pizzería andan por el cafecé andan por aquí andan por allá se van de paseo cuando hay y cuando no hay aquí no pasa eso ese es en Panamá andan amargados andan bravos nadie se le parecen un ogro nadie ay aquí no pasa eso iglesia y si es con ustedes es pura coincidencia pero andan así ¿cuántos dicen amén? mire mire yo estoy convencido que cuando alguien tiene hay hombres que dicen ay mi mujer no es obediente pastor yo dele 100 dólares y mándela a Palmol para ver si no le va a obedecer rapidito entreguele 100 dólares y dígale vaya a Palmol mami lo va a obedecer dice es una orden papi quede en el molde una vez ¿cómo no va a ser obediente? pero cuando no tenemos cuando estamos pasando una prueba ahí es donde Dios te quiere ver adorándolo ahí es donde Dios te quiere ver postrado en su presencia ahí es donde Dios te quiere ver glorificándolo alguien me estará entendiendo porque yo digo y uso esta palabra seríamos injustos con Dios si solamente lo adoraron solamente brincaron cuando las cosas no van como queremos o como nosotros pensamos o como nosotros esperamos de parte de Dios fuéramos injustos alguien está aquí conmigo ¿por qué no hacerlo también cuando no hay? ¿por qué no hacerlo cuando las cosas no me están saliendo como yo quiero como yo pienso? ¿alguien está aquí conmigo en esta mañana? ¿por qué no gozarme también con mi Dios? ¿por qué no glorificarlo en tiempo de prueba? ¿por qué no poder tomar la actitud entonces de este hombre llamado Abacud que dijo que aunque la higuera no florezca ni no vida haya fruto dice con todo y esto yo me gozaré con el Dios de mi salvación ¿alguien está aquí conmigo? aunque no haya aunque me quite no importa yo me voy a gozar con el Dios de mi salvación entonces quiero regalarte esto cuando tú entiendes dile al que está a tu lado cuando tú entiendes no voy a hablar hasta que todos lo digan cuando tú entiendes dile al que está a tu lado y si vino bravo no importa díselo también cuando tú entiendes que Dios no solamente te escogió y te llamó para que creas en Él sino también para que tú puedas padecer por Él entonces en los momentos de prueba tú vas a entender a los antiguos que se gozaban aunque no veían nada ¿alguien está aquí conmigo? por eso que hay gente que cuando un cristiano toma esta actitud y tiene los pensamientos de Dios y lo ven pasando por cosas duras pero andan dando palabras andan diciendo vive Dios Cristo este hermano ¿qué le pasa? este hermano está como loco como loco no es loco es que el gozo del Señor es nuestra fortaleza ¿alguien está aquí conmigo? es nuestra fortaleza el gozo del Señor ¿aló? es nuestra fortaleza el gozo del Señor ahora sí voy a terminar porque voy a soltarte lo que Dios me dijo en este culto en este culto y en el que viene en este culto y en el que viene hay personas que han estado pasando situaciones pruebas pero le han seguido creyendo a Dios han seguido no se han dejado ¿alguien está aquí conmigo? yo quiero que pasen esta mañana todos aquellos hermanos que han estado pasando por pruebas han estado pasando trabajando por cosas pero que le han dicho a Dios Señor yo no me voy yo me quedo yo quiero seguirte pase lo que pase aló yo quiero que pase a la cuenta de tres porque algo va a pasar en esta mañana a la cuenta a la cuenta de uno a la cuenta de dos y si pasas adelante cierra tus hermosos ojos y levanta tu mano al cordero y levanta tu manito al cordero aleluya bendito sea el nombre de Jesús bendito sea el nombre poderoso de Jesús aleluya alguien me puede cantar una adoración hermosa hermano algo está cayendo aquí cántame esa por favor algo está cayendo aquí es tan fuerte sobre mí pero antes 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 de esto antes de lo que va a pasar aquí bájame el volumen del piano por favor yo quiero regalarte este pensamiento te voy a regalar un pensamiento que me edificó mucho a mí es de parte de de Martín Luther King ¿cuántos lo conocieron? bueno yo voy a regalarte este pensamiento de él y espero que tú tengas los mismos pensamientos las cosas buenas tienes que tomarlas y las malas desecharlas miren lo que dijo este hombre el propósito de Dios en tu vida no es que seas feliz aló ni tampoco obtener placer y evitar el dolor si no hacer la voluntad de Dios venga lo que venga si no hacer la voluntad de Dios pase lo que pase venga lo que venga eso es lo que Dios quiere para ti hacer la voluntad de Dios ahora si cierra tus ojos y levanta tus manos porque a la cuenta de tres va a pasar algo en esta iglesia señor trataba conmigo y me ponía un sentir en mi corazón y me decía que que han habido hermanos en la iglesia que han estado pasando por diferentes tipos de pruebas pero se están guardando se están cuidando para Dios están tratándose en su medio de su fuerza están tratando de hacer la voluntad de Dios han estado ahí y muchas veces no han entendido porque pasan las cosas pero el señor me decía hijo estoy permitiendo muchas cosas en ellos estoy permitiendo que pasen por muchas cosas porque luego que pasen por cosas luego que pasen por pruebas y se hayan mantenido creyéndome entonces yo voy a comenzar a sacar nuevos pastores voy a comenzar a sacar nuevos pastores de esta iglesia como lo hice con ustedes gente viajará gente serán enviadas a otras naciones yo te digo en esta noche no te apegues a una casa no te apegues a un carro no te apegues a nada material que pueda darte Dios hey recibe la pero no te apegues a eso que tu corazón no se inclina a esto porque Dios va a estar llamando a personas que han ido padeciendo que Dios la ha ido probando para ser enviado a otros lugares para abrir nuevas iglesias porque para poder Dios entregarte cosas primero tienes que padecer por causa de Cristo Moisés vio la gloria de Dios pero primero entró al desierto primero tuvo que padecer persecuciones que hablaran mal de él él aguantó todo esto y luego fue la gloria de Dios sobre su vida Saulo padeció tantas cosas pero luego comenzó a abrir diferentes tipos de iglesias y formar líderes formar obreros ellos pasaron momentos difíciles sí sí pero de todas las libró el Señor cuando Dios ve que tú estás dispuesto a padecer a sufrir algo por causa de él entonces yo te digo en esta mañana eres un escogido muchos son los llamados pocos los escogidos te vuelves un escogido de Dios para llevar la gloria a las naciones para establecer nuevas iglesias padre a la cuenta de tres que esta unción hermosa que hay en esta casa repose sobre aquellos Señor que han estado pasando por momentos por pruebas no han entendido pero tú les dijiste hoy es que te quiero separar para la obra a la cuenta de tres a la cuenta de uno a la cuenta de dos a la cuenta de tres recibelo ahora ahí está sobre ti el Espíritu Santo mire algo está pasando algo está pasando algo está pasando hay gente siendo tocada están sintiendo en su cuerpo esta hermosa presencia este se está siendo fuerte es que Dios está permitiendo cosas es que Dios ha permitido cosas en ti para probarte para ver cuál es tu pensamiento cuáles son tu actitud en medio de esto porque lo único es lo único por el cual Él permite esto en tu vida es para separar para su obra es para ser enviado es para llevar su palabra a otros lugares hasta los confines de la tierra aleluya entonces cuando tú padeces entonces cuando tú sufres entonces cuando pasas prueba por causa de Cristo no es malo es bueno siéntete bienaventurado porque Cristo te está haciendo participe de su padecimiento y si te hace participe de su padecimiento también lo va a hacer en su gloria también yo veo venir una gloria sobre aquellos que están padeciendo luego de Dios aleluya gloria 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 Así lo va a hacer y lo hará con aquel que está dispuesto a sacrificarse, a padecer, a pagar un precio por causa de Cristo. Aleluya, 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 aleluya. Yo puedo ver un fuego, yo puedo ver un fuego. Solo camina, papá, solo camina. Solo camina, solo camina. Solo avanza, solo avanza, mi hermano. Solo avance. No te detengas, mujer de Dios. No te detengas, papá. No se detengan, no se detengan. Solamente caminen. Aunque no entiendas nada, varón. Solamente camina, papá. No te detengas. Lo mejor está por venir. Aleluya. Aleluya. Lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. ¡Ey! Fueron tiempos de prueba. Fueron tiempos de agustia. Fueron tiempos, fueron tiempos. Lo que estos hombres y mujeres de Dios pasaron. Fueron tiempos de sufrimiento. Pero al final, la gloria de Dios, la gloria de Dios se manifestó sobre ellos a la lucha. Al final, 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 el que río de último, el que río de último, mujer, es el que río de último, mujer, es el que río de último, mujer, es el que río de último, 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 es el que r recibe, 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 porque al final, porque al final, porque al final, al final el que ríe de último, el que ríe de último, ríe mejor, Porque al final el que ríe es lo último Pablo decía Estoy convencido Que las aflicciones del tiempo presente No se compararán Con la gloria venidera Que es en Cristo Jesús Sobre mí Sobre mí Aleluya 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 Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria 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 Cuando tú lees la Biblia Cuando tú comienzas a entender la Biblia Cuando tú comienzas a comprender la Biblia como lo hizo Edras Que la leía para adquirir, para conocer La guardaba y luego la enseñaba Cuando tú entiendes esto Vas a lograr entender, oye iglesia Que todo lo que aparece en la Biblia Todos estos hombres y mujeres de Dios Primero tuvieron que pasar por momentos difíciles Primero tuvieron que pasar un proceso duro Por pruebas, por aflicciones Por desánimo, por angustia, por persecuciones Todos lo vivieron, todos lo pasaron Pero al final El que ríe de último Es el que ríe mejor Al final Podemos ver a estos grandes hombres de Dios No ser usados por el Señor ¿Alguien está aquí conmigo? No importa por lo que pases ahora No importa si tienes, si no tienes No importa si estás enfermo Si estás sano No, 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 no Está dispuesto Solamente Dios quiere hombres y mujeres dispuestos A dejarlo todo A seguir a Cristo ¿Alguien está aquí conmigo? Porque Dios quiere usarte como un instrumento poderoso En este tiempo, en el siglo En este venidero Quiere usarte hombre Quiere usarte mujer No te detenga No veas los momentos duros O difíciles como algo malo No, siéntete gozoso Alaba, brinca, salta al cordero Porque está haciéndote participante De su padecimiento a la lucha Todo proceso Difícil Tiene recompensa de parte de Dios Y la recompensa más grande Está escrita en la Biblia Que si un pecador se arrepiente Hay fiesta en el reino de los cielos Y que si tú haces volver a un pecador De sus malos caminos Tú estás cubriendo multitudes de pecados No hay nada más confortable Que poder ser usado por Dios para esto Hace dos años fui enviado a Panamá No teniendo nada Pasando por momentos duros en Veragua Salí de esta iglesia hace dos años Hoy en día tenemos dos En marzo abrimos una iglesia Vamos a establecer otra obra en San Blas Me estoy dedicando Con la ayuda de mi apóstol y de Dios A establecer obras Iglesia No estoy pensando en células Estoy pensando en iglesias Porque yo entendí un día Que después del padecimiento Viene la gloria Viene la unción Vienen las cosas que tú anhelas En tu corazón Alguien está aquí conmigo en esta mañana Entonces yo te exhorto Yo te exhorto hoy iglesia A que tú seas un participante De los padecimientos de Cristo Para que en su gloria También sea manifestada para contigo Aleluya Yo te bendigo Yo te guardo Te cuido a ti y a tu familia En el nombre de Cristo Jesús Los bendecimos con toda bendición Aleluya ¡Gracias! ¡Gracias!